Bienvenidos a esta clase de astronomía general que hacemos con tanto cariño también Diego y yo y un grupo grande de colaboradores de la Facultad de Ciencias bajo el proyecto de AVE Ciencias que son clases a distancia. Como saben, queremos su retroalimentación porque nosotros no sabemos si les está gustando, qué quitarían, qué agregarían, qué temas quieren conocer. Estamos abiertos a sus sugerencias. Hoy les voy a platicar sobre uno de los fenómenos más espectaculares de la astronomía. Se trata de las explosiones de supernova. Pero antes vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan de qué está hecho el universo? ¿Recuerdan qué son las regiones H2? Si recuerdan bien, se piensa que el 70% del universo es energía oscura, responsable de la expansión del cosmos, 26% materia oscura que mantiene unidos a los cúmulos de galaxias, 4% la materia común de la que estamos hechos nosotros, y 0.005% la luz, las que nos permite entender lo que he observado. Cabe notar que hay teorías alternas. Hay personas que piensan que este modelo está mal y que en realidad la fuerza de gravedad daría con la distancia y que esto es una locura. Es como el éter de hace un siglo, que todo el mundo le apostaba al éter y resulta que no hay. ¿Y cómo es posible que ahora le apostemos a la energía y a la materia oscura? ¿Qué tal si no existe? Y de hecho no se ha encontrado, se ha buscado en las grandes colecciones, valores de partículas y no se encuentra. Pero en fin, la gran mayoría de los astrónomos piensan que estos son los contenidos del universo ahora. Recuerdan que la ciencia cambia. Vimos también las regiones H2. Vimos que una estrella muy caliente puede ionizar el gas que está en el exterior y lo hace brillar. Y estas regiones H2 nos permiten estimar con mucha precisión la composición química del universo porque los espectros que observamos son sumamente brillantes. Ahora sí, la clase de... Las supernovas son explosiones estelares. Son tan brillantes como la suma total de las estrellas de una galaxia. Y existen dos tipos de supernovas. Las de tipo 1 y las de tipo 2. Aquí hay una imagen que muestra la explosión de una supernova en una galaxia lejana. Más o menos hay una explosión de supernova cada 100 años por galaxia. Y hay telescopios robotizados que se dedican a observar el cielo todas las noches para descubrir estos eventos. Las explosiones solo duran un mes. Así es que es muy difícil verlas a menos de que continuamente se estén monitoreando cientos de galaxias. Pero en promedio si se monitorean 100 galaxias en un año, pues se descubre al menos una explosión de supernova. Una explosión de supernova muy conocida es la nebulosa del cangrejo. Esta se puede ver con un telescopio pequeño. Se puede ver desde México. Esta es la constelación del toro. Y fue tan brillante que se veía de día. Incluso hay récords chinos de pocos años antes del nacimiento de Cristo que reportan esta estrella que se veía de día. Los persas después copiaron estos manuscritos chinos y marcan la posición de esta estrella, como les digo, en la constelación del toro. Y está muy cerca de la constelación de Orión, que se ve muy bien en México en los meses de diciembre. Y por eso, si tiene un telescopio pequeño, es un buen objeto a observar. Hay otras explosiones así de brillantes. Se vio una en 1987 en las nubes de Amarallanes, en el hemisferio sur. Y de estas hablaremos un poco más adelante. Y aquí se ve, por ejemplo, una de estas descubrimientos de supernovas. En estos monitoreos que se hacen de galaxias, se toman fotografías todo el tiempo. Y la computadora solita descubre si hay un objeto nuevo e inmediatamente lo reporta. Y los telescopios dedicados al estudio de supernovas inmediatamente apuntan sus telescopios para estudiar este objeto en particular. Las supernovas de tipo 1 son el producto de fusiones estelares. Casi todas las estrellas forman grupos. Más de la mitad forman pares. Si tenemos una estrella que evolucionó antes que otra, y ya está en estado de enana blanca, y tiene una compañera, por ejemplo, una gigante roja, materia de la gigante roja puede transferirse a la enana blanca. Y llega un momento dado que hay tanta materia acumulada en la superficie de la enana blanca, que se produce una explosión, porque se realizan reacciones termonucleares sobre la superficie de la enana blanca, y esto produce un estallido. Esta es una imagen típica de una explosión de supernova de tipo 1. Las supernovas son muy importantes porque durante estas explosiones, los núcleos de los átomos capturan neutrones o partículas alfa y van construyendo elementos químicos más pesados. Dentro de las estrellas, hemos visto que hay reacciones termonucleares que producen helio, el helio produce el carbón nitrógeno y oxígeno, y así sucesivamente hasta crear, hasta formar hierro. Más allá del hierro, las estrellas no pueden seguir produciendo reacciones termonucleares, porque si queremos fusionar el hierro con los elementos, se necesita energía, es decir, la estrella se enfría. Cuando una estrella produce una explosión, pues el material arrojado puede fusionarse, es decir, se pueden unir los núcleos y se producen nuevos elementos. En otras palabras, las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polo. Las estrellas más pequeñas evolucionan y se enfrían al final de sus vidas. Las estrellas medianas producen nebulosas planetarias y las estrellas grandes, ya sean sistemas binarios o estrellas muy grandes, producen explosiones de supernova. Así es que, en resumen, las supernovas de tipo 1 provienen de estrellas binarias y brillan tanto, porque absorben tanta materia de la compañera, que producen reacciones termonucleares en sus superficies. Aquí hay un ejemplo, tendríamos una estrella enana blanca con una compañera gigante roja. La gigante roja transfiere materia adenana hasta que está la cantidad de materia absorbida que se produce en una explosión. Y aquí hay un ejemplo de esta explosión. Estas estrellas pueden estallar múltiples veces, siempre y cuando la compañera les siga transfiriendo materia. ¿Cuál es su importancia? Pues se enriquecen al medio interestelar por nuevos elementos químicos. Todos los elementos químicos que hay en la Tierra y en nuestro cuerpo, que tienen mayor masa que el hierro, vienen de las explosiones de las estrellas. Además, estas estrellas, estas supernovas de tipo 1A, siempre tienen en el máximo un brillo igual. Es decir, son focos estándares en el universo. Cuando vemos un objeto celeste, no podemos saber a qué distancia está, porque no conocemos su brillo intrínseco. Pero podemos conocer los brillos intrínsecos de las supernovas de tipo 1A. Siempre brillan igual en el máximo de la explosión. Así es que si son cercanas, las vemos brillantes, y si son lejanas, las vemos débiles. Y gracias a este brillo intrínseco, podemos medir supernovas de tipo 1A muy alejadas. Y gracias a esto hemos podido descubrir que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Es decir, las supernovas de tipo 1A son fundamentales para medir distancias, para conocer la expansión acelerada del universo, y para haber descubierto la existencia de energía oscura. Aquí hay un espectro de una supernova de tipo 1A, y como ven, produce muchos elementos químicos nuevos. Aquí hay una suma de la curva de luz, es decir, del brillo de la supernova a lo largo del tiempo. Y cada color representa la observación de una supernova diferente. En el eje vertical está el brillo, está al principio solo el par de estrellas, y durante la explosión el brillo sube mucho, y después desciende. Esta erupción dura más o menos un mes. Y como ven, todas las supernovas de tipo 1A tienen esa misma forma, ese máximo de brillo superficial, y por eso son tan magníficos marcadores de distancia. En resumen, las supernovas de tipo 1A provienen de estrellas binarias. Esta figura es desafortunada porque el resultado que muestran es la nebulosa del cangrejo, que es otro tipo de supernova, pero ahora vamos a eso. Así que ahora les toca a ustedes. Ya les dije varias veces que son las supernovas de tipo 1A, o de tipo 1, así es que aquí lo tienen. Bueno, ahora vamos a las supernovas de tipo 2. Las explosiones de tipo 2 resultan del estrellamiento de las estrellas más masivas de todas. Cuando estallan, el material eyectado se mueve a 30.000 kilómetros por segundo, a una décima parte de la velocidad de la luz, y produce una onda de choque, es decir, una presión muy fuerte, que arrastra a todo el gas del pedido interestelar, lo empuja. Es tan fuerte la comprensión que incluso da origen a nuevas generaciones de estrellas. Las supernovas de tipo 2 se originan de las estrellas más masivas de todas. Como las demás, se forman en nubes de gas y de polvo, llegan a la secuencia principal, solo viven un millón de años porque son muy masivas, y después se convierten en gigantes rojas, y posteriormente cuando se apagan, vamos a ver cómo en un momento, estallen. Las estrellas gigantes azules son las menos abundantes de todas. A la naturaleza le cuesta más trabajo hacer cosas grandes que pequeñas. Por eso hay más granos de arena que montañas, por ejemplo. Y este es uno de los motivos por los cuales las supernovas son menos frecuentes que, por ejemplo, el número de estrellas enana rojas. En el interior de las estrellas gigantes rojas se fusiona el hidrógeno en helio, después el helio en otros elementos como el carbono, después el carbono y el oxígeno se siguen fusionando para formar silicio, por ejemplo. Después estos se fusionan para formar hierro. Pero después se frenan las reacciones termonucleares, porque como les dije antes, el hierro para seguirse fusionando requiere absorber energía del estrellas. Y por eso los núcleos de las estrellas gigantes azules tienen diferentes capas que van desde un núcleo de hierro hasta un envolvente de hidrógeno. Ya habíamos visto que las reacciones termonucleares son fusión de diferentes átomos y cada vez se construyen átomos más y más masivos. Así es que les pregunto a ustedes, ¿cómo es la estructura interna del núcleo de una estrella gigante azul? ¿De una precursora de supernova de tipo 2? Bueno, pues esta es una estructura de capas, algunos dicen que es como una cebolla. Hay una precursora de una supernova, se piensa que ese es un objeto muy estudiado, es una gigante roja que está expulsando enormes cantidades de materia en el espacio y muchas personas lo están observando en todo el mundo porque piensan que pronto estallará y además es cercana al sol. Así es que esperamos que la podamos ver incluso nosotros de simple vista algún día. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una progenitora de supernova tipo 1 y 2? Bueno, vimos que las supernovas de tipo 1 son la transferencia de materia de una estrella a otra, en cambio las explosiones de supernovas de tipo 2 son las explosiones de estrellas y lágrimas. Las curvas de luz de las supernovas de tipo 1 y 2 son distintas y las de tipo 2 varían más y por eso no se pueden utilizar con tanta precisión como las de tipo 1 para calcular distancias en la astronomía. Cuando la estrella termina la expulsión de su materia, deja atrás un objeto colapsado, que puede ser una estrella de neutrones, un luzar, un hoyo negro. Y esto las hace objetos muy interesantes porque todos los hoyos negros más conocidos provienen de estas explosiones estelares. Pero ya veremos esto en la próxima clase. Es una supernova de tipo 2, pues nos los va a explicar con palitos. Queridos alumnos, les vamos a explicar lo que Julieta estaba diciendo. Aquí tengo un planeta y tengo, digamos, nuestro sol, que además tiene una carita muy bonita. ¿Por qué los objetos celestes son así, redondos? Bueno, fundamentalmente se debe a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es una fuerza central. Eso quiere decir que si tenemos un cúmulo de partículas, se van a ir acomodando de manera radial con un único centro. Van a quedar así, como en el caso de nuestro planeta o todos los planetas que observamos en nuestro sistema solar. Las estrellas, como nuestro sol, además de esta fuerza, tienen otra que es la presión interna. La gravedad está apuntando para acá y la presión interna del otro lado. De tal modo que en nuestro sol existe un equilibrio. Por eso es que nuestro sol aún no está allá. Ahora vamos a ver cómo son... cómo cambia la presión interna en diferentes estadios. ¿Y qué pasa si esa presión interna de pronto colapsa? Bueno, vamos a ver. Aquí se ve cómo la presión de la ceja ahora está empujando hacia arriba y la gravedad está empujando hacia abajo. Es decir, las estrellas, al presión de A, están en lo que se conoce como el equilibrio y los cargos. La gravedad está compensada por la presión. La gravedad está compensada por la presión interna y la estrella se infla porque aumenta la presión interna de la estrella. Pero cuando se acaban las presiones interna de la estrella, la estrella se acaba y todas las capas externas se caen al interior. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ahora, Diego nos lo enseña. Vamos a ver cómo se inyectan las capas exteriores de nuestra estrella. ¿Están listos? Esto es una capa interna de la estrella y esta es una capa externa. Van a ver cómo va a volar. A ver, vuelven a hacer porque este salió perfecto. Ahí va de nuevo. Para que ustedes lo hagan en su casa es muy fácil. Muchas gracias. De nada. Y así, gracias a estos estallidos, podemos ver supernovas en otras galaxias. Y son tan brillantes como toda la galaxia en el máximo de su visión. Si el Sol emite 10 a la 33 Hz por segundo, imagínense que emita 100 mil millones de veces más luz una de estas explosiones. Y como las otras supernovas, pues se ve una esfera de gas que avanza por el espacio y acarrea la materia del medio interestelar circundante y se produce una onda de choque que comprime el gas y si hay nubes cercanas favorece la formación de nuevas estrellas. Aquí hay un resumen de lo que les acabamos de platicar. Muy de vez en cuando se ve una explosión de supernovas sin prevista. Kepler dio una, Kepler dio una, los chinos dio una. Y por eso pensamos que pronto habrá otra. porque en nuestra galaxia desde hace mucho tiempo no hay una supernova brillante y como les decía en promedio hay una supernova por galaxia cada 100 metros. Sin embargo en una de nuestras galaxias vecinas la nube menor de Magallanes esta es una de las galaxias satélites de la Vía Láctea y solamente se ve en el hemisferio sur. En el observatorio de las Campanas un joven todas las noches le sacaba una fotografía a la nube menor de Magallanes. Esta es la nube mayor y esta es la nube mayor. Y en particular había sacado tantas imágenes de la nube mayor que se la aprendió de memoria. Y una madrugada reveló su placa fotográfica todavía se estilaban placas fotográficas esto fue en 1987 y descubrió una supernova. Inmediatamente mandó un telegrama todavía se estilaban a todos los grandes observatorios del mundo porque era una supernova muy brillante. De hecho todos los instrumentos modernos de los telescopios se tuvieron que quitar y sacar los instrumentos antiguos porque era tan brillante el estallido de esta estrella que se podían lastimar los detectores modernos de luz. Esta es la nube mayor de Magallanes la parte brillante roja es la nebulosa de la tarántula es un sitio donde hay formaciones de la noche reciente muchas estrellas muy gallinas y brillantes y aquí se ve donde fue la explosión de la supernova. Esta es una imagen de la estrella antes y después de la explosión y en el centro de esta imagen se ve la remanente está tan cerca de la nube de Magallanes que se pudo fotografiar la historia de la explosión durante la explosión y ya que se liberó el gas se empezó a ver como el envolvente de la supernova avanzaba por el espacio e iba acumulando materia se pudo observar en varias longitudes de onda se pudieron construir modelos de cómo estaba funcionando se pudo medir con mucha precisión la composición química y saber cómo había enriquecido esta supernova al medio interestelar y hasta la fecha se siguen tomando imágenes espectaculares de este objeto. Resumen de esta clase existen dos tipos de supernovas de supernovas de tipo 1 y 2 las supernovas de tipo 2 son el producto de la explosión de un estrello dejan atrás objetos colapsados como cruzares o los negros ustedes de neutrones y remanentes que empujan el gas del medio interestelar ¿cuáles son los subproductos de las supernovas de tipo 2? pues los nuevos elementos químicos más pesados que vienen es decir nosotros en nuestras en nuestro cuerpo tenemos elementos pesados que vienen de este tipo de estrellas las supernovas también enriquecen los halos de las galaxias los gases y los rayos X y rayos gamma que producen calientan los halos de las galaxias y por eso esto emite rayos X aquí se ve un ejemplo más de una supernova en una galaxia lejana y bueno ahora les toca a ustedes la tarea ¿cómo se producen las supernovas de tipo 1A o tipo 1A ¿por qué son tan importantes estas supernovas para la cosmología? ¿cómo se produce una supernova de tipo 2? ¿por qué son importantes para la evolución química del universo? nos vemos en la próxima clase